Muchísimas gracias a los organizadores del TETCOECA por este invitación. Yo voy a hablar de lo que creo que se ha menospreciado con muchísima frecuencia, hablar de lo sencillo, de lo simple, parece hasta aburrido. Y la gente dice, ¿yo por qué voy a hablar de, por qué vamos a hablar de lo sencillo si es tan sencillo? Lo primero que les pongo ahí es que ojalá nos comuniquemos. El Octavio de la Valenzuela es mi LinkedIn y es mi Facebook y creo que en el mundo de hoy hay que darnos la oportunidad de comunicarnos y el Aguilar Veo Octavio es mi Twitter para que podamos estarnos conectando. Después de mi charla les sigo con ustedes comunicando. Entonces muchas gracias a los organizadores y espero que les resulte mucho de interés. ¿Qué quiere decir sencillo? Fíjense que maravillosas palabras expresan lo que es sencillo. Yo digo que no hay ninguna palabra que hable de la sencillez que no sea buena. Hablar de fácil, de asequible, de elemental, de simple, de fino, de sobrio, de natural, de individual, de delgado, de discreto, mondo y girondo. Que déjenme decirles que yo no sabía ni lo que era mondo ni lirondo. Pero bueno, son de las cosas que hay que aprender y les voy a decir un poco más adelante que hay que leer mucho. Bueno, me hice la tarea de leer por si nadie sabe, por si no sabía lo que era mondo y lirondo, pues quiere decir lo mismo, ¿no? La definición dice que es para la gente que no tiene ni mucho dinero ni mucho pelo. O sea, me aplica perfecto. Entonces soy un mondo milirón, en mi caso. Neto, frango, campechano, sincero, directo, claro, evidente, inocente, espontáneo, afable, humilde, ingenuo. Todas palabras maravillosas para describir algo como esto, la sencillez. Y de esto quiero compartir con ustedes algunas ideas. Y para si hay alguna duda, que si lo sencillo es bueno, yo estoy en la discusión con mis hijos de que me quiero tatuar este concepto de entre más sencillo, mejor. Y la discusión, este tema de las generaciones ahora es muy bonito, porque en lugar de que yo les diga a mis hijos que no se tatúen, son mis hijos los que me dicen que yo no me tatúo. Pero me voy a tatuar. Estoy buscando un buen lugar para hacerlo. Entonces, y fíjense qué quiere decir mejor. Sumo lo maravilloso que quiere decir sencillo, con lo maravilloso, lo bueno que quiere decir mejor. Entonces, no hay pierde en este proceso. Todo es muy bueno. Y ¿cómo empiezo? Sí, todo el mundo dice que una imagen dice mil palabras. Que entendemos las cosas de volar súper rápido. Hoy estamos a toda velocidad. Estamos corriendo para todo. Vemos algo y ya nuestro cerebro, en unos cuantos segundos, cuatro, dicen los expertos, ya interpreta todo. Y sí, sí hay mucho valor en la imagen. Sí, es muy importante lo que vemos. Pero yo también creo que estamos sobre imaginados. Vemos demasiadas imágenes y entonces no entendemos lo que está pasando. Hacemos conclusiones demasiado rápido. Y no por eso no es sencillo. Debiéramos a veces tomarnos, a lo mejor en lugar de los cuatro segundos, ocho, y reflexionar lo que vemos, lo que quiere decir cuando vemos algo. Me imagino que todos entienden eso, ¿no? Todo el mundo entiende este moño. ¿Y por qué traje este vasito que ven aquí? ¿Qué era este vasito? O este, este era una veladora. Ustedes dicen velas, ¿no? Lo que se pone cuando vas, le pones un santo o algo a la iglesia y le pone, bueno, esto es uno que yo llevé, se consumió y ahora ¿saben qué es? Un extraordinario vaso de equilibrio, de diseño. Entonces, ahora es hiper sustentable. Entonces, no soy un apasionado de la ecología ni le voy a poner sobre estas cosas, pero creo que hay cosas que podemos hacer todos los seres humanos por el planeta. Pequeñas acciones, porque de eso voy a estar hablando constantemente, que hay que hacer pequeñas acciones para cambiar el mundo. No tenemos que hacer grandes cosas, porque la suma de pequeñas cosas nos va a llevar a los grandes caños, como este pequeño detalle. Aquí lo voy a dejar de recuerdo. Y para poder entender cosas tenemos que oír, oír, oír y oír muchas veces y luego escuchar. ¿Qué me dijo y qué creo que me dijo? Si yo logro procesar eso de la mejor manera, vamos a avanzar mucho. El tema de hablar esto de la sencillez a veces resulta complicado porque no escuchamos. Y lo que nos quiero invitar es que escuchemos cada día mejor. Qué maravilla estar escuchando buena música, oír, no sé, el agua, oír muy concierto y hacer muchísimas cosas. Hay que saber escuchar más. Pero ¿saben qué? Lo que creo que hay un tema cuando sí hay que escuchar mucho, y a mí este rollo de que tenemos dos orejas para oír lo doble que, para hablar, me parece que lo inventó el establishment. Quieren que nos quedemos callados, quieren que no hablemos, quieren que digamos que todo está bien, que todo está en orden. ¿Y saben qué? No es cierto. Hay muchísimas cosas que no están bien. Y tenemos que todos trabajar para transformarlas, para cambiarlas. No solo hacer innovación es muy importante, sino crear un mundo mejor para nosotros. Y esto entonces quiere decir que yo se vale estarme cuestionando las cosas. Entonces tengo que hablar más y decir, ¿por qué? ¿Por qué me tengo que quedar callado? ¿Por qué no puedo opinar de tal o cual cosa? No. En el proceso de sencillez lo que yo digo es, no, no te entiendo, no sé por qué tú dices lo que estás diciendo, cuál es el sustento para hacer lo que estás afirmando y a mí me gustaría entenderlo. Y por eso te pregunto. Yo digo que por eso es muy importante preguntar. Yo sé que esta palabra es fuerte aquí, también es fuerte en México, pero lo que no queremos es que ande la gente con dudas. No voy a preguntar lo que van a decir, que soy muy tonto. Y no nos atrevemos a cuestionarnos. ¿Saben qué? No se queden callados. Preguten. Porque si no va a ser por la vida. Dicen, hijo, yo creo que yo entendí, yo pienso, a mí me hubieran dicho. No, pregunta, pregunta, pregunta y pregunta. Así como pido que escuchemos, también pido que preguntemos todas las veces que sea necesaria, porque si no, vas a ser uno más en el mundo de los que te quedaste escolados. Y en este proceso se van a hacer súper incorrectos. Este asunto de asilo para Sancho lo tomé del centro de Cuenca. Es una foto que me encontré mientras iba caminando, haciendo un poco de turismo por la calle. Y yo creo que hay que darle asilo a Sancho o si no hay que rescatar. Es una gente que se comporta incorrectamente porque cree que hay que hacer un mejor mundo, porque cree que algunas de las cosas que nos dicen que están haciendo bien los gobiernos, lo están haciendo el mundo, están mal hechas. Y yo creo que hay que ser más sencillo, hay que dejarnos de tonterías, lo que está haciendo a Sancho es correcto, lo que quieren hacer nosotros con a Sancho es incorrecto. Entonces, yo estoy súper a favor, me encantó el concepto. Y cuando digo que hay que ser irreverente, hay que ser incorrecto políticamente, es preguntémonos más cosas, cuestionémonos más cosas. ¿Por qué está sucediendo lo que está sucediendo en mi empresa? ¿Por qué sucede lo que sucede? En mi organización, en el país, en mi casa, en mis relaciones personales. ¿Qué es lo que no estoy haciendo bien? Y se vale preguntar. Y se vale también para hacerlo de forma, no siempre pensado en lo negativo. Y por eso digo que no se necesita ser ni mal educado ni grosero. Si a mí me gusta alguien, qué bonito decirle, te amo. Y se acabó, imagínense qué maravilloso. No, pero no le vayas a decir porque, o alguien que le vas a decir, oye, qué bonitos tus lentes. Uy, ya me está tirando la onda. ¿Por qué me dirán lo de mis lentes? ¿Por qué? Porque tus lentes están bonitos y se acabó. No tiene más complejidad que eso. Te subes un avión y dices a la sobrecarga o gracias por el servicio. Dicen, ¿por qué le dices las gracias? Porque me atendió bien. Solamente por eso. Yo soy un fanático de llenar los comentarios de los hoteles, de los aviones, de todo el mundo. ¿Por qué? Es la única manera que tenemos para mejorar, sí o no. Si no preguntamos, si no llenamos estas cosas, ¿cómo le vamos a hacer? Soy un enfermo de tripadvisor. A todos lados, donde voy les lleno las cosas. Me molesta cuando un restaurante, un hotel o algo, no tiene tripadvisor. Y me da mucho gusto decir que tengo un hotel. Más de 30 mil personas han leído mis comentarios. Y ya alinean a alguien, ya le hice el favor a alguien de decir, no vayas a este hotel o no vayas a ese restaurante, porque es una cosa horrorosa. O al revés, se come maravilloso y fíjate que lo que debes de comer está lo cual razón. Y para lograr esto, lo que tenemos que hacer es leer muchísimo. Y se va a leer lo que quieran leer y hay que leer todo el tiempo. Donde quieran leer. Oye, ¿cuánto de tiempo te tardas en el baño? No, lo que pasa es que estaba leyendo. Qué bonito que pase eso. Entonces, no sé, no porque otros nos vayan a decir, ay, no sé tal o cual cosa. Lean todo y mucho. Lo único que les va a tener es beneficios. Ahora, tampoco crean que todas las frasecitas históricas que aparecen en Facebook o en Twitter o en cualquier de las redes sociales, o si ven algunos programas, no quiero luego poner nombres o decir que si leen un libro de un autor brasileño muy conocido, te va a cambiar la vida. O sea, está bueno para leerlo, para decir, este es el último que leo, está bueno leerlo. ¿No? Y no le vayan a creer. Luego hay unos que se dicen hasta doctores, ¿no? Oye, ¿viste lo que dijo el doctor D? No manches, ¿a poco vives en la vida creyéndole a este señor? Está bueno copiarle de vez en cuando una frase, pero no se puede vivir así, ¿eh? Pues lean cosas serias. Y para este proceso lo que creo es que hay que saber ligar a este, a este diagramita a lo mejor lo que le falta es el estómago, pero sobre todo hay que saber ligar nuestro corazón y nuestro cerebro. Lo que, y hablando de música, van a estar ya escuchando, ya tenemos la oportunidad, vamos a escuchar una cosa maravillosa, vamos a escuchar más adelante a Fernando. esta cosa, decir, a ver, ¿qué siento y qué pienso? ¿Cómo ligo las dos cosas? ¿Cómo estoy afinado en estas cosas? Ser congruente. Si yo digo que hay que hacer tal o cual cosa, lo que tengo que hacer es ensuciarme las suelas de los zapatos y ponerme a caminar. Poner a hacer las cosas. Yo no le puedo decir a la gente que trabaja conmigo, oigan, vayan para allá, ¿eh? Y yo ir para acá. Porque la gente sigue lo que haces, no lo que le dices. Nos tenemos que alinearnos, estar a tono entre lo que decimos y lo que hacemos. Esta escena que les presento aquí muy rápido es mi hijo, hace tres años, tuvo un derrabe, un problema en el cerebro, treinta y tantas grapas en la cabeza, y es que aprendemos de las cosas graves que nos pasan en la vida. ¿Qué aprendemos? Y por eso hago la analogía con este tema de llover. Hay gente que llueve y dice, ya me mojé. Y hay gente que llueve y dicen, qué padre que llovió, qué maravilla, qué rico sentí que llovié. Yo quiero que todos sintamos bonito. Yo digo que por eso, ¿de cuáles eres? ¿Eres de los que sufres porque llueve o dos eres de los que disfrutas cuando llueve? Y me apudo con estos temas. Les decía que hay que hacer cosas sencillas porque cosas pequeñitas cambian al mundo. Hay una escalera que subida todos los días, pero ¿por qué no las subo con música? Y ponernos metas en la vida, para lograr lo que tenemos que hacer hay que ponernos metas en la vida y nos podemos complicar mucho nuestro camino si no tenemos claridad de dónde vamos. ¿Se acuerdan de Alicia en el País de las Maravillas? Cuando se encuentra el gato Shesai, en ese crucijado, en ese griego y le pregunta al gato, ¿para dónde voy? Y dice, el gato, ¿a dónde vas? ¿a dónde quieres llegar? Y le dice, Alicia, no sé, toma cualquier camión, no está bueno. Yo creo que tenemos que trabajar mucho en eso, decir, no, me quiero en la derecha por tal cosa o me quiero en la izquierda por tal cosa. Y hagamos, ¿sí? Hay que arriesgarse, hay que ponerse una meta. Y para hacerlo, no me gusta dejar las cosas, ahí está y háganle como sea, no. Les voy a decir cómo. Pónganse una meta, digan cuándo lo van a lograr y cuándo lo van a terminar. Yo he corrido 13 maratones, siempre he dicho, los voy a terminar. Y los he acabado las cosas. Ese es mi objetivo. Y ¿cómo lo tienen que hacer? Piensen que hoy hay que dedicarle 1% de su tiempo a planear, algo así como 4 días, 34 días del año a evaluar y el resto de los días a trabajar, a hacer lo que quieran alcanzar. Lo demás no tiene ningún sentido. Y cuando estén viajando, cuando estén alcanzando su objetivo, ¿qué los invito? A que disfruten de la vida. Disfruten el recorrido. Disfruten con quien están. A veces es más divertido hacer el recorrido que llegar. Disfruten llegar, pero también disfruten recorrer. Disfruten con quien comparten las cosas. ¿Y de qué tamaño? ¿Dónde está el cielo? ¿Hasta dónde puedo llegar? Miren lo que dice Ferran Adrián cuando lo entrevistaron y le preguntan. El cielo es el límite de nuestras vidas. Dicen, cuando lleguen les platico. Eso quiero que no tengamos cielo, que no nos pongamos límites nosotros. No tenemos por qué ponernos límites. El límite lo establece cada uno de nosotros. Y hay que respetar a la gente en lo que hacen. Yo no quiero un mundo mejor para mis hijos o para los niños que están naciendo. ¿Saben para quién lo quiero? Para mí. Para los que estamos aquí. Hay que trabajar hoy. No mañana ni pasado mañana. Hay que hacer un mundo mejor desde hoy. ¿Qué vamos a hacer hoy para ser mejores nosotros como individuos? Y les recomiendo este camino. No hay recetas para hacerlo, pero les voy a recomendar este camino. Vuelven, rían, sonrían, diviértanse en la vida. Y lo único que les puedo decir es que para llegar a ese recorrido hay que darle. Esos son misterios con los que he recorrido muchos caminos. Los invito a que ustedes también recorran todos los caminos. Muchas gracias. Buenas tardes.